Navicat, Navicat, lista Navicat, haré sumas, haré restas y también multiplicaré, ay mi patita. Ay, ¿pero qué pasó? Ah, esto no es legal, ¿por qué de pronto apareció esto sobre mí? Mincus, tienes una jorobita, Mincus, y tu camisita te quedó muy bien rayadita, ¿qué te parece? Ah, creo que ahora sí te ganaste una demanda, nunca firmé ningún permiso que te permitiera usar mi imagen de esta manera, me está ridiculizando. Adri, ahora sí te ganaste una demanda. Mincus, no, no me vayas a demandar, Mincus, ahora le pusimos la bufandita a Mincus, miren cómo se ve. Ay, esto no me está gustando nada, ay, 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 para atrás, para atrás, para atrás, sí, para atrás. O sea, Nenis, desde hoy me uno a las filas de los gatos de la historia que usaron ropa, ropa de Zara, ropa de Gucci, ropa de Dolce Gabbana, ay, pero tú me tenías que poner una camiseta usada, ¿por qué no me compraste ropa nueva? Porque estamos practicando la reciclación, sus juguetes van a llegar en Navidad y van a ser nuevos, se los prometo, pero por ahora podemos reutilizar estas camisitas viejas. Está bien, la usaré, pero me ofende muchísimo. No, no, no.